Muy buenas a todos amigos de PokerRed, estamos ya aquí en la PokerRoom del Grand Hyatt Bahamar en la isla de Nassau, en Bahamas. Hoy se va a jugar la mesa final de la PokerGuyTerminAdventure del Main Event. Van a venir los seis últimos supervivientes liderados por el portugués Pedro Neves, que lidera el pelotón con seis millones de puntos, pero no va a tener nada fácil hacerse con el trofeo, no va a tener nada fácil hacerse con ese millón y medio que hay arriba para el ganador, porque en la mesa va a tener que pelear con jugadores de la talla del ruso Artur Martirosyan, o bueno, del verdugo que se cargó en la misma mano a Ramón Colillas y a Elías Gutiérrez Michel Datani. Vamos a ver cómo se desarrolla toda la acción, vamos a ver qué es lo que pasa hoy. No solo estaremos mirando el Main Event, tenemos a Tom Bede en el 25KP Low en el día final, vamos a estar mirando de reojo ese torneo y muchos otros que se van a jugar hoy, entre ellos el Ladies Event, que esperamos ver por aquí a alguna jugadora española, así que os vamos a contar todo lo que ocurre en la cobertura. Muy atentos, esto empieza, nos vemos ahora. Chao, chao. Chao.